bueno vamos a ver ruiz que tal estás mirando el móvil porque estaba buscando la chuleta que me mandas la chuleta que es muy fácil ahora te la paso otra vez mientras que estoy hablando pero bueno decirla imagino la actualidad es decir los miércoles nos juntamos aquí nos reunimos para hablar de las cuatro portadas que reaparece reaparece y concretamente es diario estuvo anoche en el in en esa reaparición en el teatro victoria donde era la estrella invitada en un espectáculo que reproduce sandra brumann durante los últimos días había comentado que era la gran estrella que iba a cantar 14 canciones que iba a ser en el in la tierra de don hilario lópez millán fallecido y gran periodista y comentarista bueno pues apareció al estilo estrella mediática estadounidense el espectáculo no fueron ni cinco canciones ni seis canciones las que cantó fue tan solo una canción y una canción que tenía muchísima declaración de intenciones porque fue de marioneta de cartón esa que dice los hombres son para mí una marioneta de cartón bueno pues yo me imagino que a todos los hombres que ha estado con ella pero yo me imagino que sí ella habló en varias ocasiones ella se justificó diciendo que estaba allí porque siempre que le ha llamado el trabajo tenía que estar en el trabajo independientemente de las circunstancias que pasasen en su vida nosotros tuvimos acceso al teatro nosotros pudimos grabar la lo que ella comentó y también tuvimos acceso al lugar donde se hospedó que era el hotel reina victoria allí cenó junto a la gran actriz y gran voz blanca villa cenó jamón queso tomate partió con ajos y después lomo de orza ella durante los últimos días se había dicho que no se quedaba a dormir pero sí se quedó a dormir en el hotel reina victoria porque tenía tres habitaciones reservadas una para blanca villa otra para barbara rey y otra para un chico del circo que era fan de ella y que la producción lo invitó no quiso hacer ninguna declaración el espectáculo está basado sobre todo en la presencia de ella para ver lo que contaba las medidas de seguridad del teatro fueron extremas se nos prohibió en todo momento grabar a tres medios de comunicación los echaron o nos echaron porque grabamos porque cuando uno se da cuenta que no se permite grabar porque lo que están intentando hacer es que lograr una televisión local para que después venderlo puede ser tanto la agencia europa press como el programa y ahora son soles y un presente pues cuando pudimos grabamos el final eso lo tenemos la grabación de bárbara de rey por lo tanto el día que lo quiera vender tendrá menos valor y el diario estuvo ahí en esta es diario es que deben estar las televisiones saber cómo la cogen para hombre hoy hoy una televisión vuelve a sacar la segunda parte de las grabaciones parece ser que parte de esas grabaciones que grabó y valga la redundancia bárbara rey en su casa se van a emitir esta noche en una televisión generalista bárbara rey está muy enfadada hablando anoche porque me quedé un ratito allí en el gym con personas que organizaron este teatro que es una especie de revista pero a nivel muy muy burdo muy bajo es decir de calidad me aseguraban que bárbara rey está encantada de la vida que bárbara rey nunca se ha visto en otra la expectación cuando llegó al teatro victoria de yin era de yo con mis gafas soy una estrella solicitó que una peluquera o un peluquero no recuerdo el el sexo fuese al teatro a peinar la a ella no se quiso hacer fotos hasta no estar maquillada y cuando llegó al restaurante hotel victoria reina victoria porque el teatro se llama teatro victoria pero el hotel se llama hotel reina victoria si está como una reina y está en canta de la vida es porque en el fondo le ha gustado lo de la filtración de su hijo hombre lleva 30 años hablando claro insinuando contando en más en una cadena creo que fue en cuatro con risto mejide le hizo una de una entrevista donde hablaba claramente lo que le ha molestado es que ahora no lo haya cobrado ella otra vez pero lo puede cobrar porque la primera parte la ha vendido el hijo pero ahora la entrevista ya tiene una entrevista en cualquier sino en españa en cualquier revista europea por ejemplo en la noruega en privé que le darían tanto o más dinero que por lo que ha parecido hay mucho más material hay mucha más negociación todavía pendiente el hijo no se va a callar el hijo lo tiene claro va a llegar hasta el final y yo voy a hacer una aclaración porque esta semana he estado escuchando cosas que creo que se están confundiendo en un dato compañeros cercanos a bárbara rey aseguran que bárbara rey había dicho que las fotografías no las había realizado su hijo sino su hermano pues hay que contar la historia del hermano el hermano era porque falleció hace unos meses en una persona que tenía un problema de capacidad desde el nacimiento es decir si es de bajeza moral que haga las fotografías un menor de 13 años no sé si es más bajeza o menos bajeza que la alguna persona que tiene las capacidades muy limitadas es decir el hermano de bárbara rey no pudo estar en madrid yo parto de que no las hizo el hermano pero si quieren defender que fue el hermano y no el niño para que no fuera un menor de edad pero sería una persona que es incapaz del hermano lo conocí lo conocí en totana yo soy de murcia y conozco más o menos casi toda la región en totana los padres tienen una casa en la plaza del pueblo bueno la única plaza del pueblo una de las casas más grandes allí vivieron los padres hasta el año 2010 2009 y 2010 fallece la madre la segunda en el 2010 en ese momento en ese momento al hermano se le traslada a un centro donde tenga resuelta su día a día mañana tarde y noche y la casa se pone en venta la casa no se ha vendido sigue en venta porque pide muchísima cantidad pero sólo decir que si es de bajeza moral decir que un niño ha hecho las fotos para mí es que lo haga una persona que tiene sus capacidades limitadas por lo tanto el hermano nunca se ha conocido nunca se ha visto etcétera etcétera que fuerte esto por ese mérito está por ahí navegando tú crees que hablarán entre ellos vamos a ver desde que sabino fernández campo en el año 93 dimitió de la casa real bueno dimitió no lo marcharon lo alargaron de la casa real como jefe porque no quería dar ni un duro más y después de la llegada de josé maría nar en el año 96 a moncloa ahí se cortó el chorro y se cortó literalmente el chorro a intentar los negociar de nuevo con cosa real cuando dicen si hay un chantaje si hubo chantaje si hubo chantaje si se pagó mucho dinero por esas fotografías y por mucho otro material y hay otro material que se quiere decir cómo se quedó ese material bueno se entregó un material pero uno puede hacer copias y esas copias siempre la guardo bárbara rey que el hijo haya sustraído ese material de la casa de su madre muy sencillo a los tribunales ya decir que de tu casa tan sustraído un material y han dañado tu honor es decir proceso penal y proceso civil pero yo estoy convencido que no se va a hacer nada porque al final todo queda en el mismo seno es decir en el seno de la madre y del hijo y yo salvo de alguna manera a la hija porque sofía para mí ha sido la verdadera víctima de toda la familia del padre de la madre y del hermano una chica que tocó fondo en el mundo de las drogas que consiguió salir del mundo de las drogas que se buscó una profesión y ahora cuando habla lo habla en un programa donde colabora en concretamente en antena 3 en espejo público pero que no se lucra constantemente de eso es decir que para ella es la realidad es decir es que no son todos no son todos iguales a mí lo que sí que en este tema porque hay muchos personajes de aquel momento que no quieren aparecer han desaparecido están viviendo otra vida pero cuando yo siempre nombró a sabino fernández campo pero hay tanto los hijos como su mujer maria teresa álvarez la escritora y historiadora podrían contar mucho de lo que vivió y todos ellos que conocieron la historia a bárbara rey no la no la soportaban no la soportaban por cómo actuó y vuelvo a decir ella era soltera es decir el que tenía que dar una explicación a su mujer a la reina sofía y a los españoles si alguno si tuvimos que pagar nosotros aquí ya aquellas fotografías ese rey juan carlos pero la bárbara rey vuelvo a decir se benefició en su momento hace 30 años ya no lo vuelto a hacer y lo ha vuelto a hacer a través de su hijo a través o en frente de su hijo el tiempo lo dirá yo cada día estoy más convencido que todo es un apaño y que todos van a sacar rédito antes lo cobró de una manera ya no lo va a cobrar de otra por cierto la entrevista estaba leyendo cuando venía la revista semana saca una una exclusiva me aseguran y me confirman que no es una exclusiva de bárbara rey que es una llamada de teléfono de un compañero que le hace y saca cuatro entrecomillados por el trabajo de periodista está muy bien pero no no es una exclusiva de bárbara rey ruiz actualidad los que no se te vaya actualidad tenemos que por el josé ortega cano corte acá el hombre se ha caído en el metro ayer él vive en la zona de alcobendas ayer con su la persona de confianza que va muy pocas veces en el metro lo que no sé es como ayer cogió el metro es decir en aquella zona siempre está que mucho tráfico a ver lo digo porque igual le molesta mucho a la gente al ser un famoso en aquella zona no está no es cogerlo en gran vía él vive en la zona de alcobendas lo cogió el metro se llama infanta sofía y al bajar por las eléctricas cayó estaba con su una persona que cuidó a sus hijos marina que se la persona de confianza de la casa pero a última hora de ayer que voy a leer exactamente el mensaje que me mandó su hermana carmen ortega cano que me decía que ya le habían dado de alta y para ver si me da tiempo carmen que no lo tengo preparado carmen ortega cano que le habían dado de alta que había sido una fractura de hombro que volvió a casa y que marina se había hecho una y quince vale está el pobre que no se centra es para centrarse después de lo que vivió con rocío carrasco los últimos dos años bueno vamos a ver si se recupera pronto vamos rápido ruiz con lo de las portadas en la revista hola la boda real de la princesa teodora de grecia hay que decir que muchos no tienen por qué saber todo lo de teodora de grecia es la hija menor de costantina de grecia y de anna maría de dinamarca es la boda ella vive en estado en miami creo que es en eeuu o miami se quería casar en grecia por el recuerdo sus padres y porque se siente de cultura muy griega y lleve a destacar a la familia real perdona a la familia del rey que estuvo allí que era la reina sofía y sus dos hijas la infanta elena y la infanta cristina yo siempre digo una cosa de la infanta elena es la mejor marca que podemos tener lo que la marca españa porque el vestido que llevaba de lunares es decir es muy españa y es muy de aquí y el recogido con un moño que recordaba a las corridas collescas y como digo que a quien no le guste los toros es decir te pueden gustar o no te pueden gustar que todos nos tiene que gustar lo mismo yo no voy porque a mí me da miedo pero no estoy en contra pero que no le guste tailandia y dinamarca son países preciosos para irse a vivir tenemos también revistado la boda de anacristina portillo pues a mí esta boda se la quería tocar a mí me decía anacristina portillo dice quién es la hermana de las hijas de vertín osborne vertín osborne estuvo casada con sandra domex una señora de los pies a la cabeza con vertín tuvo tres hijas y después se divorcia después de muchas avatares de vertín osborne pero siempre mantuvo una muy buena relación sandra domex después tiene otra relación y nace anacristina portillo lo bonito de estas familias que no es la familia ni de los pantoja ni de la bárbara rey es que se casa la hermana y por supuesto las hermanas van pero también va el padre de las otras hermanas es decir vertín osborne hay una anécdota que me han contado de la boda es que mientras que se estaba vistiendo la novia estaba las tres hermanas que son hermanas de madre la tiene otro padre su hermana claudia que la que está casada con entrecanales puso los vals que le gustaban a su madre en un tocadiscos que le regaló el regalo claudia vale diez minutos ruiz me sorprende más que se me sorprende más la verdad que ésta tiene muy buen tipo y está bastante bien y los años pasan para todos yo me fijo más en él tú te puedes fijar en ella tengo que decir que lo que me sorprende de estos temas es que siempre sale muy bien todos son fotografías pilladas fotografías cazadas fotografías robadas pero desde la primera vez que lo sacó la revista creo que fue lectura su semana no lo recuerdo cuando y me acordé nariz paseando con una amiga y todavía no se había anunciado el divorcio salía muy bien pero es que vuelve a salir también muy bien no quiero decir que esté conchabado pero un posado esto es más posado que otra cosa las fotografías son cogidas en formentera en formentera yo que he trabajado mucho las islas de baleares inicia y en formentera en octubre como estamos ya en septiembre no hay tanto paparazzi allí y lo que sí que son bonitas sobre todo para verlas un viernes por la noche para empezar a calentar el fin de semana es la actitud y el comportamiento que tienen en la playa porque le gusta este hombre mostrarse tanto está diciendo que ha llamado a los fotógrafos para que es hombre yo también entiendo que si tuviese el cuerpo de torrebruno a lo mejor no lo sacaba pero no está nada mal y después si esto aunque ellos dicen que es un robado yo creo que es un robado pactado es decir yo no digo que lo he vendido tú lo haces y lo que cobres no llevamos un porcentaje él ya no tiene lo que tenía antes pero a mí que estén también hechas las fotografías me huele que puede ser una cosa más o menos vista porque paparazzi que tiene muy buena relación que me parece muy bien que no lo voy a criticar el trabajo de paparazzi con personajes y que pactan para hacer una determinada fotografía incluso hay amigos amigos de los personajes que dicen al paparazzi o al periodista donde se va como se ha trabajado toda la vida y los pillan y entonces yo la tarta se reparte de otra manera pero lo bonito de la de la de la revista es la fotografía de interior yo creo que la cristina está conociendo a alguien si esto lo dejamos para la semana que eso lo dejamos para la semana que viene espero que no lo sale ninguna ninguna revista pero yo creo que está conociendo a alguien y yo creo que está dentro del entorno de los de los grecia y concretamente de sus primos los hijos de constantino de grecia para la semana que viene recomendación teatral recomendación teatral el viernes pasado estuve viendo el jueves malditos tacones de ignacio me estoy dirigida por mago y mira una maravillosa luisa martín y olivia molina recomendable un texto maravilloso verdad drama tragedia te hace reflexionar y por cierto tengo que decir que este viernes se estrena en madrid porque son encantadores los morancos van a estar 45 meses yo vi el espectáculo hace 15 15 16 días en murcia es una crítica e irónica a la sociedad actual nadie se salva y nadie queda indemne estrena se llama vis a vis pero con b a que bueno jesús manuel ruiz nuestro querido ruiz que vuelves el miércoles que viene y a ver esto de la infanta cristina no perdéis el programa de esta noche de las grabaciones una tarde más cosas tiempo de análisis nos vamos esto es lo que nos queda por decirles suscríbanse ya saben a nuestro canal de youtube nosotros seguimos conectados y pendientes de todo lo que ocurra es diario es noticia